Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Las redes sociales se han incendiado, el youtuber Dalas ha sido declarado inocente de los delitos de abuso de menores y ciberacoso. Pero ¿quién es Dalas y por qué eso causa tantísimo revuelo? Dalas es uno de los youtubers más grandes de España y da la casualidad de que no es progre. Está en contra de todo el feminismo moderno, de las feminazis, del progresismo y todo este identitarismo moderno. Y eso le ha traído serios problemas. Hace poco cuando se supo que el youtuber estaba acusado de estos delitos, las redes se incendiaron también y todo el mundo estaba loco de alegría porque iban a meter a una persona en la cárcel. ¿Pero qué está pasando con Dalas? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué todo el mundo se toma la licencia de acusarle de violador, de maltratador, de asesino en serie y de cosas muy grandes? Como por ejemplo también de pedófilo. ¿Por qué? ¿Qué exactamente está pasando con esta persona? ¿Es que hay pruebas que demuestren que es todo esto? ¿Es que de hecho ha hecho alguna cosa de estas? ¿Es que se la ha visto haciendo algo así? No exactamente. Remontémonos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial el general de brigada Marshall hizo un estudio sobre los soldados que volvían de batalla y determinó que menos del 20% de soldados eran capaces de disparar a matar. Menos del 20% habían realmente disparado a matar en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la totalidad de militares no eran capaces de disparar a su enemigo, incluso con el enemigo delante disparándoles a ellos. ¿Qué pasó? Que no eran capaces de disparar a una persona. ¿Y qué medidas se tomaron? Se luchó muchísimo para concienciar a los militares de que había que deshumanizar al enemigo. El enemigo dejaba de ser una persona. Tenían que concienciarlo de que simplemente era el objetivo, el enemigo. Lo que tienes que abatir, tu objetivo al que tienes que disparar. Tenías que conseguir evitar cualquier tipo de empatía y de sentimiento por el enemigo. Para que dejase de ser una persona y se le pudiera disparar sin ningún tipo de remordimiento. Y así se consiguió que en Corea la tasa de disparos fuese del 55% y en Vietnam del 90%. ¿Qué tiene que ver esto con Dallas? Dallas está totalmente deshumanizado. Dallas, al no ser progre y al estar en contra del establishment y del consenso socialdemócrata y del consenso progre y de todas estas cosas, porque es que de más se ha autodeclarado como liberal y antifeminista y antifeminismo moderno, ya no hay ningún tipo de empatía ni de simpatía por esa figura. Ya no es una persona, es una figura. Y por lo tanto, todo el mundo se puede meter con él por lo visto. Las feministas, al haberse subido al carro de insultarle, dejarle, maltratarlo y llamarle de absolutamente de todos, con total naturalidad y con abuso, o sea, con repetidas veces y sin descanso alguno, todo esto ha calado. Y cuantas más veces ha sido insultado, más deshumanizado ha quedado. Para muchísima gente, Dallas ya no es una persona. Simplemente es un violador, maltratador, acosador, pedófilo y ya está. No tiene ninguna cualidad humana, no es una persona ya. Entonces es motivo de chiste, ya es un chiste en sí mismo. Y no es el primero que le pasa. Figuras públicas como Mariano Rajoy o Rita Barberá también han sido totalmente deshumanizadas. Y a la vista está que en cualquier programa de televisión y en toda tertulia, en toda reunión, siempre se puede insultar y faltar al respeto de todas las maneras posibles a esta gente sin ninguna consecuencia y sin que nadie diga, hostia, te has pasado, joder, que es una persona que también tiene sentimientos. Sin embargo, estamos comparando a dos políticos que han causado serios problemas con una persona que no se le ha demostrado hacer absolutamente nada. No hay ninguna prueba ni nada ni ningún indicio real de que haya hecho absolutamente nada. Sin embargo, se le puede maltratar, se le puede insultar, se le puede dejar de todas las maneras posibles y la gente que lo hace ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Porque al no ser una persona, al ser simplemente un objetivo, al ser simplemente el enemigo, es el nazi, al estar totalmente deshumanizado, no hay repercusiones. No hay sentimientos de por medio, no hay empatía de por medio. Entonces es el chiste, es a lo que recurre mucha gente, es el chiste fácil. Al ser sujeto de burla de muchísima gente y no encontrar defensores por ningún lado, ya que estos defensores suelen ser abucheados o simplemente discriminados, se hacen constantemente chistes de estas personas porque no hay una oposición. Si haces un chiste abiertamente sobre alguien así, sobre Mariano Rajoy, sobre Soledad Sánchez de Santa María y Dalas, que no sé muy bien qué pinta ahí, no vas a encontrar a gente delante diciéndote, oye, te has pasado. Entonces esto va a más, es una bola de nieve imparable. Que simplemente hace gracia, es un chiste que funciona porque este youtuber ha dejado de ser humano. Es como si haces un chiste del Grinch o de Sr. Barnes. Son personajes ficticios que no tienen sentimientos, no te van a huir y no pasa absolutamente nada por hacerlos. Y que tienen asociados a su figura ciertas características que los hace indeseables o risibles. Son personajes reducidos a una caricatura, a unos conceptos y a una estructura simple para ser odiados. Y este es el caso también de Dalas. En Dalas simplemente ser reducido o ser una caricatura de él mismo, ser alguien para reírse, punto, y no darse cuenta de que detrás de él hay una persona. Los que van de tolerantes, los que van de respeto a la diversidad y todas estas cosas, simplemente han cogido a alguien que no piensa como ellos, que es diferente del que no aceptan su diversidad, para humillarle constantemente una y otra y otra vez hasta conseguir que nadie le respete. Sí que tiene muchísimos fans, evidentemente. Pero fuera de su círculo parece ser que decir Dalas es como contar un chiste. Y esto ejemplifica claramente lo que llega a hacer un progre, lo que llega a hacer la masa de progres con el constante goteo de la gota malaya contra una figura pública. El daño inmenso que pueden hacer los adalides de la diversidad y del respeto a gente que simplemente no piensa exactamente como ellos o cambia su manera de pensar y piensa de otras maneras o ve la vida de otra manera. Solamente por eso. Son capaces de inventar mil cosas indemostrables para hacer daño a su figura pública o simplemente las repiten porque se las han creído. Y lo más probable y lo peor es que seguramente ellos piensan que están haciendo bien, piensan que están ayudando al mundo, están salvando al mundo de una figura indeseable porque están luchando contra el malvado opresor. Y seguro que si les preguntas, muchos simplemente siguen la moda, pero otros seguramente te explicarán y te justificarán por qué hacen todo eso. Pero es que si preguntas a un abusón de colegio, a alguien que hace bullying, a alguien que pega palizas o que simplemente se ríe de otros niños, seguro que también tiene motivos, seguro que también dice otras cosas y se justifica y explica, bueno, es que solo son bromas o bueno, es que simplemente he decidido hacer esto porque me ha hecho gracia o es que míralo, es que no lo es. Las típicas frases de niño que no son tan de niños porque se siguen haciendo incluso ahora porque como según a qué edad se hace bullying por cosas diferentes, una persona madura, una persona adulta puede ver muy mal el bullying que hagan niños a otros niños pero no darse cuenta del bullying que se hace entre adultos porque son por motivos diferentes. Y como él es adulto, él entiende la justificación del bullying de adultos porque está inmerso en él, está inmerso en hacer este bullying y por lo tanto no puede ver con perspectiva y no puede ver desde fuera el daño que está haciendo y las repercusiones que tiene todo lo que está haciendo. Pero pese a que piense que está haciendo el bien, está haciendo exactamente lo mismo que seguramente critique de los pequeños. Y aquí no solo podría hablar de Dalas, también podría hablar de Leticia Golera, de Irán Chuvarela o de ciertos representantes del feminismo o del progresismo actuales. Las ideas está muy bien criticarlas. Yo critico las ideas, las ideas progres las cazamos al vuelo, las ideas no las personas. Veo igual de mal que se critique a Dalas por todas estas cosas que que se critique a Irán Chuvarela y se le amenace o se mofe de ella directamente la gente. Las amenazas que sufren muchas feministas también estoy totalmente en contra. El otro día me preguntaban, me he encontrado a la de todes por la calle, ¿qué le digo? ¿qué le hago? Nada, déjala, pero de verdad, no hagas absolutamente nada, déjala tranquila. Podemos criticar el programa, podemos reírnos, podemos criticar que esté financiado por dinero público, podemos criticar las chorradas que llegan a decir, pero a ella como persona hay que dejarla en paz y hay que respetarla. Porque las personas sí tienen derecho, las ideas no, las ideas no tienen derechos, pero las personas sí. Así que yo desde aquí pediría que haya paz, que no se deshumanice tanto a una persona, como para desear que vaya a la cárcel cinco años. La gente está deseando que una persona que ni conoce, que ni tiene el más mínimo indicio de que haya hecho absolutamente nada, está deseando que vaya a la cárcel. Por simplemente... No lo sé, por no pensar como ellos. Todos los inventos que se han hecho sobre él, que luego se han demostrado que eran inventos, que no había pruebas para sostener ninguno. Entonces, simplemente por esto, sin pruebas, ya mucha gente quiere condenar al gulag a gente así. Los tolerantes, los que quieren la diversidad. Un poco triste. A ver si se replantea la gente muchísimas cosas, y deja ya el acoso, el bullying, y deja de comportarse como el niño que critican, que luego cuando ven ese mismo comportamiento en ellos, les parece perfecto, porque ellos sí que pueden autojustificarse. El niño no, el niño se ve que no, el niño se ve que es malo. Pero ellos, como tienen cierta capacidad de autojustificación, de sus barbaridades, se creen que están de alguna forma en lo correcto. Y no, no es simple humor. No es simple humor querer mandar a la cárcel a alguien. Eso no tiene gracia alguna. Es el mismo humor que cuando todos los niños de la clase se ríen de uno, o les hace gracia que le hayan roto la mochila, o que le hayan robado el bolígrafo. Es exactamente lo mismo. Y no, no soy ningún fan de Dallas, ni le debo nada, ni hago esto para salvar su figura por algún interés personal. No, simplemente veo lo que se le está haciendo, y tengo que opinar. Porque este acoso puede ser para él, pero luego el día de mañana ser para muchísima gente que no piense igual que los progres de Twitter. Bueno, pues hasta aquí el análisis de hoy. Si te ha gustado y te gustaría que esto pudiese seguir día a día y pudiera yo dedicarme a ello y no abandonar nunca este canal, te agradecería que colaborases en Patreon, en Paypal, o simplemente compartiendo, dando a me gusta o hablando del tema. Un saludo y nos vemos.